¿Qué es el SOAT 2023? Tenemos seis motocicletas, tablets, televisores y celulares en total 129 y el sorteo será el 6 de enero. Para todos aquellos que han cumplido hasta el 31 de diciembre hemos puesto a disposición más de 3 mil puntos de venta en toda Bolivia. En Santa Cruz estamos con 20 puntos en la ciudad. Incentivar a toda la gente es que lo pueda hacer a través de las redes sociales de forma digital, que no sea la forma convencional, ir al banco, comprar el SOAT, evitarnos colas. Uno puede hacerlo en las aplicaciones que tiene Univida, puede entrar al Facebook, al Instagram, buscar Univida y ahí le van a enseñar cómo hacer las compras. ¿Los precios con respecto a la gestión anterior han variado o no? Se han mantenido Univida pensando justamente en esta reactivación económica, en una pequeña contribución al país y a toda la gente en torno a nuestros clientes. Hemos mantenido los precios, no ha habido ninguna variación porque a pesar de que la siniestralidad ha subido, en la ciudad de Santa Cruz estamos con el 58.7% de toda Bolivia, todos los accidentes que suceden, casi un 60% los tenemos en Santa Cruz, pero aún así los precios no se han movido.